Asismed, Marimer, Midito y Flexa presentan Bebé a Bordo, quinta temporada. Vamos a comentar un poquito de lo que es el síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una afección genética que se presenta en uno de cada 10.000 niños. Tiene como una de las características principales, no todos los niños tienen pero en su gran mayoría una dificultad cardíaca que es la astenosis valvular. Y tienen como otras características un retraso madurativo, una conducta específica y una fascia característica. Como conductas específicas son niños sumamente amigables, son muy confianzudos, son muy alegres, son muy cariñosos. Y también a nivel del rostro tienen unas características específicas que son, por ejemplo, el puente nasal plano, la punta de la nariz un poco elevada, los espacios entre la nariz y la boca un poco más alargados, los labios más gruesos y avertidos, una característica muy visible son las orejas en forma de duende y tienen también el pecho hundido. Estos niños tienen mucha dificultad en el momento de nacimiento también con la alimentación, ya que sufren mucho de reflujos, vómitos y rejugitaciones. También tienen dificultades con el desarrollo motor. Necesitan mucho apoyo en fisioterapéutico para aprender a moverse y a manejar su cuerpito. Y también es algo característico su retraso de lenguaje, que esto más adelante, una vez que empiezan a adquirirlo se vuelve muy locuaces, son niños que pueden hablar muy bien y tienen vasto vocabulario. Se ven también dificultades a nivel de la atención. Son niños que pierden muy rápido la atención y pueden llegar a sufrir hiperactividad. Asismed acerca a sus beneficiarios a los mejores médicos, hospitales, centros de diagnósticos y prestadores de servicios de salud. Si buscas atención de calidad, informate cómo obtener los planes más adaptables para vos y tu familia. Conocíle a mando al 288-7000 o enviando un email a planes.asismed.com.py Asismed. Toda la vida. Nariz tapada. Marimer Aspirador Nasal. Especialmente diseñado para bebés. Higiénico y fácil de usar. Elimina efectivamente el exceso de mucosidad. Para que tu bebé duerma siempre tranquilo. Marimer Aspirador Nasal. Sí, hola, ¿qué tal? Me llamo Nancy. Soy mamá de Jazmín. Tiene siete años. Con síndrome de Williams. Fue muy difícil los primeros tres años de vida. Ella no subía de peso. No podía alimentarse. Todo lo que se alimentaba volvía a vomitar. No hablaba, no caminaba. Recién a los dos años yo tuve el diagnóstico de ella. Síndrome de Williams. Y a partir de allí comencé con la estimulación temprana. Fisioterapia. Con audiología. Y gracias a eso, ella hoy día tiene siete años. Una niña feliz. Súper alegre. Muy, muy amorosa. Creo que es una característica específica de los que tienen Williams. Que son muy, muy extrovertidos. Nosotros queremos comentar lo que es el síndrome de Williams. Para llegar a más familias. Es porque en nuestro país hay pocos niños conocidos. O sea, por sobre todo padres que saben que su hijo presenta este síndrome. En algunos padres están creyendo que solamente están presentando un retraso. Es importante también que los padres una vez que sepan que sus hijos tienen este diagnóstico. Que tomen las riendas y busquen ayuda. Busquen ayuda de los profesionales. Tanto fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales. Para ayudar a que este desarrollo sea más acompañado y ameno. Acompañanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PI. Nuestro website www.bebeabordo.com.pi Asismed, Marimer, Midito y Flexa presentaron Bebé a Bordo, quinta temporada.